Flaco Alvarado, por ejemplo, era utilero, era un muchachito vago, así del barrio de San José de Monjas, un vaguito, ¿no? Y en el hospital recobré conocimiento entre el 25 de diciembre, por ahí, he pasado inconsciente bastante tiempo, en coma. ¿Te dedicaba a hacer fundas de papel? Sí, ahí sacaba cada sábado, sacaba una cosa de unos 500, 600 paquetes de papel y mi mamá me daba vendiendo eso, con eso me mantenía. ¿No ha sido nunca impedimento su problema visual en esto de la música? Hay ciertos momentos, sí, no le voy a decir que todo es color de rosa, hay ciertos momentos a veces que sí, me quiere ganar la desesperación. El Star Bank se convirtió en coneja, porque de ahí salieron como 20 Star Bankes. El Podcast llega gracias al auspicio de... Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast. Hoy nos acompaña Jaime Toaza, él es director de su excelencia Rockstar, que nace el 18 de agosto de 1969. Es la banda pionera de la creación de la música nacional, tras interpretar en sus inicios ritmos como baladas y rock and roll. Luego sería Jaime Toaza, líder de la agrupación, quien incorpora a su estilo el piano 270, más conocido como el chicherito. Uno de sus mayores problemas es la ceguera, no puede ver, pero sus dedos se mueven perfectamente con el teclado del piano. Para el artista Jaime Toaza, líder de Rockstar, ser no vidente no es un impedimento para tocarlo a la perfección. Hoy queremos empezar con esta pregunta, ¿y desde cuándo empieza con este problema de la ceguera? Me fui a la escuela con mi mandil, un mandil blanco era, de la vereda al otro lado, a la salida de la escuela ya le vi que salía una prima, una prima salía de la escuela junto con otra amiga vecina. Entonces yo por pasarme donde ella, me acerco a la vereda y brinco, pero la calle estaba empozada de agua, se había tapado un resumidero y caigo en el agua. Ahí me hice pedazos de la ropa, el mandil se hizo de lodo. Ahí mi prima decía, regrésate, vamos nomás a la casa, vamos a la casa. Me fui como decía la casa, fue un lunes y martes por la mañana amanecí con fiebre, tremenda fiebre y no soportaba casi hasta las 10 de la mañana el dolor del cuerpo. Todavía mi mamá me llevó ya donde, al hospital Ojeño Espejo. Eso fue más o menos entre, nada, a fines de la segunda semana de marzo, de noviembre. Y así es que, y en el hospital recobré el conocimiento entre el 25 de diciembre, por ahí, he pasado inconsciente bastante tiempo en coma. ¿Qué había sido? ¿Qué decían los médicos? Me había dado una infección general, todo el cuerpo de infección. Y bueno, ya me recuperé, recuperé, recuperé hasta enero, estuve ya un mes y medio en el hospital, ya me recuperé, ya podía caminar, estaba bien. Pero la visión empecé a ver, como que se me movían las cosas y poco, 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 poco. Y de pronto se me fue bastante, me quedé con una remanencia de un 100, me quedé con unos 25% nomás. Se iba bajando, bajando. Sí, iba bajando, bajando. De ahí es que dejé la escuela, tampoco ya no trabajaba con mi madre, porque yo trabajaba bastante con ella en el mercado. Ya quedé en la casa, y así, así, hasta unos, cumplí ya 12 años y medio y me iba a retirar, una amiguita del barrio me mandó con una tarjeta que vaya a retirar en caritas, aceite, arroz, arroz de cebada, leche, todo, que apoyaban las monjitas en ese entonces. Ahí me iba para ella a retirar los martes y jueves. Y un día jueves me ve una monjita francesa. Ella me dice, ¿qué te pasó? Ahí me investigó, investigó. No, dice, yo te voy a, yo me voy a hacer cargo de ti. Entonces ahí me llevó a estudiar y a terminar la primaria, una escuela especial. ¿Pero ya estaba ya con ceguera total o todavía veía algo? Estaba, como le digo, un 25% nomás. Pero ya no podía leer ni nada, no me daba ya. Lo que podía es más o menos dirigirme a dónde me voy, las colores, así, así. Pero para leer ya, nada. Para orientarse más o menos. Sí. Entonces ahí me llevó la monjita a esa escuela especial y aprendí a leer y escribir braille. ¡Ah, ve! ¡Qué interesante! Pero, ¿qué cambio? O sea, usted ya a los 12 años ya sabía interpretar el alfabeto normal y ahora el braille. El braille, sí. Claro, diferente, duro. Sí. Sí, fue un poquito duro porque en la casa pasé como más de unos dos años sin movilizarme, sin hacer nada. O sea, hasta me había olvidado la becedaria. Sí, claro. De nuevo me tocó... Empezar de cero. Empezar de cero. Y para qué decir, las monjitas me ayudaron bastante. No era yo el único, no había más compañeros también no videntes. Y la verdad que me acoplé y terminé en la primaria, todo en la primaria. Luego, para cursar para colegio se me hizo difícil porque la verdad nosotros vivíamos en un sector en donde era medio inaccesible. Tipo rural. Sí, así era. Entonces no se podía manejarse para allá. Y yo máximo avanzaba a ver la calle hasta las seis y veinticinco, seis y media de la tarde. De ahí ya me quedaba en cero. Ah, pasada esa hora ya se nublaba totalmente la vista. Sí, entonces eso me dificultó y así, así, cuando de pronto, un día dice mi papá, vamos, donde mi hermano, mi hermano se compró un acordeón. Está tocando bonito, he aprendido a tocar mi hermano, el hermano de mi papá. Y me lleva, en realidad se pone a tocar el acordeón, ahí dice, mi hijo, ¿te gusta? Digo, sí, es muy bonito el acordeón. Le dejó en el sofá el acordeón. Yo me puse a manipular, guambra, yo todavía a doce años, doce, ya casi catorce años, me puse a manipularle el acordeón, así, así, así. Hacía el cálculo, nomás saqué medias, medias, unos soniditos de canciones. Cuando de pronto mi papá dice, ¿sí te gustó? Sí, le digo, sí, está bonito. El tío toca muy bonito el acordeón. Me quedé impresionado, mi tío tocaba un acordeón. ¿Primera vez que estaba teniendo contacto con instrumentos musicales? Sí, primera vez, primera vez. De ahí, poco a poco, cuando cumplí los 15 años, mi papá me compró un acordeón. ¿Qué sintió con su acordeón? Una emoción, una emoción, porque quería tocar igual que mi tío. Claro, uno siempre admira a alguien, ¿no? Y mi tío se iba a los compromisos con mi papá y un compadre, se iban los dos con una guitarra, una guitarra, y mi tío a la acordeón. Se iban a los bautizos, misas de niños, todos esos matrimonios. En ese entonces, así le daban a ellos, a pulso. Claro. La guitarra y la acordeón. ¿Cómo saben decir? Solo a oído nomás. Sí, sí. Claro. Entonces, así a mí también me envenenó la mente, musicalmente. Entonces, un día ella me consiguió mi papá un profesor y me estaba enseñando, enseñando, hasta que un día dice, Jaime, este mes ya no me alcanza, dice, para pagar el profesor, porque ya es octubre y van a entrar tus hermanas a las escuelas y tengo que darles para los uniformes, las listas de la escuela. No me va a alcanzar, le digo, no hay problema, papá. Pero yo ahí aprendí unas bases nomás, cómo era, dónde estaba yo acá, el do, el mi, do, re, mi, fa, sol, así. ¿Las notas? Sí, las notas, ya me sabía. Entonces, me acuerdo que mis hermanas se fueron a la escuela, cerré la puerta de la sala, cogí el acordeón, prendí el tocadiscos y ponía los discos ahí. Dale, dale, imitándole. Dale, 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 dale. Fue un lunes, miércoles, ya sabía tocar ocho canciones. Increíble, pero qué habilidad. Ocho canciones ya sabía. Entonces, ya hay poco, poco, poco. Ya no había disco en la casa que... Que no sepa. No sepa. Y así, así, poco a poco, mi papá ya un día dejó ya la mano en la guitarra, le cogí la guitarra, le andaba manipulando. Ahí aprendí a templar la guitarra, a afinar, a tocar, luego el bajo. Pero nunca, nunca le fue impedimento el no poder ver, el no poder leer, qué sé yo, acordes o cosas así. No. ¿Usted ya les identificaba en la guitarra dónde estaba el sonido? Sí, sí, sí. Ya le cogía y, inclusive, por ahí un amiguito me enseñó unas cuatro posturas de la guitarra, todo. Pero ya luego, como ya le manejaba la acuerción muy bien, le buscaba dónde, dónde poner los dedos, ya hasta puenteaba con el mismo dedo, todo. Le saqué bien la música, en la guitarra, el bajo y todo. Y sí, así es que de pronto, mis amigos, ya como sabían que yo tocaba el acordeón, ya tenía mis 16 años y medio, 17 más o menos. Jimmy, vamos a darnos serenos a las chicas. Y nos íbamos los días viernes a dar serenos. ¿Y les pagaban algo? No, no. Más por vacilar, como decíamos. Vacilar, vacilar. Nos reuníamos entre unos cinco o seis. Ellos tocaban uno el güiro, el otro la guitarra y a la corda. Y dando serenos a las chicas. Y así, así, hasta que de pronto mis amigos de un vecinito, jovencito también, tenía unos 17 años por ahí. Y de mi misma edad, Marquito, Marquito, Marquito se llamaba. Y con él, a él le gustaban las baladas. Entonces, decía, Jimmy, estábamos aprendiendo a sacar música romántica. Ahí sacábamos, así cantábamos, cantábamos. Hasta que de pronto, digo, saquemos algo nuestro. Entonces, yo sacaba la música y le iba dictando al Marquito. Y ahí sacamos, en ese entonces, Muchacha Bonita, que se debe haber escuchado la primera balada que grabó Rockstar en el 79. Muchacha Bonita, saqué el Volando al Rock. Susana, búscate un cariño. Se reúne con su amigo. Sí. O sea, yo le dictaba, él seguía escribiendo, escribiendo, escribiendo. ¿Para esa edad ya usted perdió totalmente la visión? ¿O todavía...? Me mantenía con ese pequeño remanente. O sea, solo podía, por ejemplo, en el día. En la noche siempre necesitaba ayuda. Sí, sí. O en cuartos oscuros y cosas así. Claro. No, más es en la noche en la calle. De ahí en la casa, todo. Yo me despapallo nomás, no hay problema. Así es que ahí empezó a hacer las canciones, poco a poco, mis creaciones. Y creo que llegamos a hacer como una cosa de unas 50 creaciones. Ah, pero es bastante, ¿no? Anotábamos en un libretín grande, teníamos todo. Me acuerdo que nos íbamos a una radio aquí de Quito, Radio... ¿Qué es la radio? No, no, no. Una radio había... Manejaba un excelente periodista, no me acuerdo el nombre. Él siempre me llamaba. Me venía a ver en la casa, le gustaba. Vamos, te voy a presentar. Radio La Joya, creo que se llamaba aquí en Quito. Bueno, nos íbamos allá y él cantaba así de a poco, de a poco. Cuando de pronto ha escuchado en la radio el papá de él, que está cantando, está ahí en la... ¡Híjole! Y el papá era militar, era de la Fuerza Aérea. Ya. Hasta aquí llegaste, jovencita. Él le había hecho coger y le mandó al cuartel. Porque estaba dedicándose a la música. Y hasta hoy, que ya son tantos años, no le he vuelto más a encontrar. Pero nunca supimos dónde me dejó el cuaderno de las canciones. Solo las que yo logré tener en mi cabeza grabadas es las que rescaté. De ahí teníamos cantidad de música, baladas. Claro, como dice que tenía más de 50 canciones. Teníamos baladas, música nacional, música romántica. De todo teníamos. Pero, caramba, ¿a dónde dejarían el muchacho? Y ni de él tampoco nunca supo más. No, nunca más supe de él. Se le comió la tierra. Sí. Es que el papá, como digo, carácter de militar. Le cogió al muchacho, dijo, la música no. Entonces, quería que siga la misma carrera del papá. Y, por ende, le arrastraba eso. Y no asomó más del hombre, muchacho. Bueno, y de ahí, a poco a poco, yo no tenía mucho compromiso. Así, un poquito, un compromiso al mes o a los dos meses tenía así con la acordeón. Y nos íbamos con una de las dos guitarras y un tío mío. Bueno, luego, de pronto, por ahí me enseñaron a hacer unas fundas de papel. Entonces, y a eso me puse. ¿Te dedicaba a hacer fundas de papel? Sí. Ahí sacaba cada sábado, sacaba una cosa de unos 500, 600 paquetes de papel. Y mi mamá me daba vendiendas. Con eso me mantenía. Hasta que un día... ¿Qué le enseñaron a hacer? ¿El doblez de las fundas? Sí, el asiento, había conjaladeras, todo y todo. Tres tipos de fundas empecé a hacer así. Son de las fundas que salen de los... Antes vendían el cemento, chimborazo. Ya. Esas fundas eran excelentes y tenían una buena resistencia. De ahí hacían las fundas. Ah, interesante. Y vendíamos en el mercado, mi amor. De pronto, me acuerdo que ya tuve mis 20 años. Así, así, así. Pero a mí ya empezaba a desesperarme porque... La verdad es que no me faltaba mi comida. Ni dónde dormir, ni dónde vivir. No me faltaba nada. Pero me faltaba, como a toda persona, un dinerito en el bolsillo, todo. Claro, ya. Uno siempre tiene otras aspiraciones, ya por ahí comprarse alguna cosita. Claro. Sí, y tengo una anécdota muy triste. La primera vez me contrataron. Fuimos a tocar por ahí por el centro de aquí de Quito, la tola, y me pagaron 80 sucres. Bastante para la época. Sí. De los 80 sucres, a mi mamá le digo, ¿qué me compro con esto? Dice, cómprate una ropita. Dice, y la verdad que no me alcanza, digo, comprarme esto. No, dice, vamos acá a un almacén. Me compré dos pantalones usaditos, una camisa. La camisa sí era una nuevita floreada, una bonita toda. Los pantalones, mi mamá dice, no, pero siempre te voy a dar una buena lavada y luego le plancho y ya está quedando nuevita estos pantalones. Bueno, le lavó, me acuerdo, era un miércoles. Al otro día, jueves, nos levantamos, todos. Habían desaparecido los pantalones. Le robaron los pantalones. Digo, uy. Se robaron los 80 sucres. Mi primer esfuerzo desapareció. Mi primer sueldo, digo. Son cosas para recordar, ¿no? Y para mí eso era como que me iba poniéndome un incentivo, un piquecito que me daba. Y yo decía, bueno, bueno, decía, Dios me va a dar algún momento, decía yo. Hasta que un día me encontré con mi amigo, el que me daba las clases del acordeón. Dice, ¿qué andas haciendo? Ya cumplí mis 20 años. Haciendo fundas. Haciendo eso, le conté, le digo, estoy en esto. Verás, dice. Y la señora, la esposa de don Guillermo Rodríguez Lara, presidente del Ecuador. Señora, ¿cómo se llamaba? Y doña Carmen Encita Cabrera, del vicepresidente, hicieron un instituto. Ándate allá. Están enseñándoles a todos los compañeros a leer, escribir a máquina, manualidades. Todo anda. Y si te dan buenas calificaciones, pueden darte un buen trabajo. Me fui. En octubre entré. Y ahí, justo me encuentro con la señora, esposa del vicepresidente. Don Cabrera. Y ahí me, la esposa me recibió, dice, venga, le voy a inscribirle. Aquí, no se preocupe, aquí va a tener su desayuno y su almuerzo. Pero tiene que entrar acá a las ocho en punto y sale a dos de la tarde. Bueno, para mí era una esperanza. Claro, algo ha de haber algún momento. Ahí enseñó, aprendí carpintería, electricidad y manualidades. También aprendí mecanografía. Entonces, hasta cocinar me enseñaron a coser, todo, todo. Y gracias a Dios, al siguiente año me aguanté un año. El julio me llama una licenciada, Carmita Calero, dice, trabajadora social. Mira, Jaime, te voy a llevar a una fábrica para que te prueben ahí cómo trabajas. Y me fui. Así de la fábrica de Café Minerva. Es al sur de Quito, casi por Guamaní. Claro. Llegué y ahí me hicieron coger unos paquetes de café, cómo le empacan. Y entré y me dije, esto para mí es fácil. Digo, si yo hago fundas, empaco en mi casa. Pues claro que es un trabajo más minucioso, ¿no? Más detallado. Para mí es fácil. Ahí me quedé como una hora trabajando con unas señoritas compañeras de ahí que llegaron a ser mis compañeras. Sí. Ahí el primero de agosto del 75 ya entré a trabajar ahí. Primero de agosto del 75. ¿Cuánto tiempo estuvo? 15 años. ¿15 años? Pero es bastante. Sí, 15 años. Pero no me podía despegar de estos, de la música. No podía despegar. Trabajaba en la fábrica y la música me llamaba, me llamaba. Hasta que llegó en el 90, tuve que poner la renuncia en la fábrica y dedicarme a la música. Porque me empezó a darme unos dolores fuertes de cabeza. Porque trabajaba viernes, sábado, domingo. Y lunes me iba a parar en la fábrica a trabajar, a empacar. Hasta el viernes. Era cansadísimo. Sin dormir, ¿sabes? Era jodido. Entonces ahí renuncié a la fábrica y me dediqué a esto, gracias a Dios. Fue una aventura que me boté, pero... ¿Pero cómo empezó esto de la música? Ya profesionalmente, ¿no? ¿Forma su grupo? ¿Forma con un amigo? ¿Forma solo? Bueno, al principio, como le digo, yo tocaba con mi tío. Él tocaba el güey, el otro hizo. En el 70 y justo cuando yo entré a ese curso de capacitación, él se compró un órgano Yamaha de ese 20. Ahí empecé a manejar un órgano. Tocábamos, tocábamos, así, así. Hasta que entré a trabajar en la fábrica. La fábrica me hice amigo de unos muchachos que hacían recorrido, que vendían en las camionetas en los barrios de Quito. Vendían ellos el café. Ahí nos hicimos amigos con Germán, Valencia, Fabián. Y ellos me hacen la propuesta, Jimmy, ¿qué tal si tú nos enseñas y hacemos un grupo? ¿De profesor? Digo, bueno, ya, dice, juntemos gente. Entonces yo le traje a un primo mío que toque el bajo, porque él ya sabía un poco el bajo que yo le enseñaba. Y vino él, Fabián se fue a los timbales, Germán se puso a cantar. Y yo en los pianos, hicimos el grupo Z, el grupo Z de rock. Hicimos en el... Z de rock. Sí, de rock. Hicimos en el 78 más o menos. En la época estaba de moda el rock también. En otros países sonaba, ¿no? Fue lindo, era una linda... La época del rock. Una linda época fue esa. Y yo también empecé en esa fecha con los muchachos. Pero bueno, con ellos tuve un pequeño desliz, un poco, y me retiré de ellos. Y solamente ya me retiré. Como hicimos en sociedad, compramos todo. Me retiré, me dieron mi uniforme, un micrófono y mi piano. Un órgano de sedíes de Yamaha. Con ese instrumento me quedé en la casa como unos seis meses más o menos. Tenía ahí guardado. Bueno, algún día... Cuando de pronto mis compañeritas en la fábrica, unas lindas gente, lindas personas, decían, Jaime, ¿qué está haciendo? Se retiró mismo de los Valencia. Le digo, sí, se portaron un poquito mal y mejor me retiré. Sí, dice, sí, nos enteramos. Dice, por acá que prácticamente se han portado mal con usted. Sí, le digo, pero dejemos de esa parte. Y no piensa hacer nada. No, le digo, en algún momento de tener dinero y me... Para hacer un nuevo grupo, ¿cuánto necesita? Jodido, le digo, pero solo un par de guitaras. Ahí necesito mil quinientos sucres. Necesito sucres. Para comprarme el equipo de bajo, de bajo necesito también mil cuatrocientos. El equipo de voces vale dos mil. Era un parlante de una caja grande con dos parlantes y los drivers, nada más. Claro, eso era. Así era antes. No era como es ahora, tan... Le ponían una alfombra pegando en las cajas, claro. Así era, ¿no? Y así, así, más o menos. Y la batería, dice, ¿cuánto le costaría? Eso sí está más... Más caro. Más económico. Le digo, eso cuesta mil sucres, me vale eso. Pero en ese entonces yo en la fábrica ganaba mil... Mil trescientos mensuales ganaba. Y pagaba yo de mi casa porque me dieron consiguiendo en un... ¿Cómo se llama esto? La licenciada me dio consiguiendo un departamento y yo pagaba setecientos sesenta mensuales. Y o sea, quedaba casi tablas. Claro, es bastante. Y para ponerme a comprar instrumentos era imposible. De ahí mis amigas se alocaron. Jaime, nosotros decíamos hablar entre nosotros. Le vamos a dar todo ese dinero para que se compren los instrumentos. Y usted nos paga con los décimos o las utilidades. Bueno, está bueno. Bueno. Préstamo. Claro. Como eran jovencitas, ellos también tienen diecinueve, veinte, veintiún años. No tenían mucha responsabilidad. No, eran solteras. Creo que trataban también de comprarme, pero bueno. Trataban de conquistarme. No, eran lindos. Qué lindos. Tengo lindos recuerdos. Por ellos fue la primera piedra de rockstar prácticamente musicalmente. Pero usted seguía apostando por el rock. Sí, sí, sí. Las baladitas y el rock. Claro, porque... Estaba de moda también. Sí, porque le digo, en el Grupo Z hicimos bastante música, un año y medio tocamos haciéndose. Justo ya me hicieron el favor de las compañeritas. Ahí me reuní con Flaco Alvarado. Juan Brito tenía quince años. Claro. Tito Aña, René Trujillo, Don Fernando Basantes y yo, cinco. Ahí hicimos el grupo rockstar y también continuamos con el rock. Desde el setenta y nueve hasta el ochenta y siete más o menos tocamos el rock. ¿Qué tan rentable era el rock en esa época? Muy bueno. Si salían con eventitos. Porque más los eventos o la música en sí. Eventos. Eventos porque, por ejemplo, todo Quito recorríamos. Por ejemplo, tocábamos en Chimbacalle, en el Vienés. Vienés es un local grandote que había antes al lado de la Plaza Grande. Unéva, otro sector que había por el Camal, por el Sur, Quito Sur. Había un buen local de Chimbacalle, el Camal también, en Chillo Gallo. Se llenaba. En ese entonces cobrábamos tres sucres de entrada. Se entraban unas quinientas, seiscientas personas. ¿Ustedes mismos hacían los conciertos? Claro. Organizaban. ¿Ustedes mismos organizaban o ustedes mismos tocaban? Claro. Y poníamos a un amigo parado en la puerta que cobre. Una de mis hermanas iba al barra a vender las colas, cervecita, tabacos, caramelos. Así lo hicimos. ¿Y eso hacían cada fin de semana? Organizaban sus peñas como sus... Casi como se dice ahora, no. Las peñas casi así. Sí, pero ahí iba más jóvenes. Ahí eran jovencitos, ya habían de 15 a 20, 21 años. Es que antes no había tanto control también, ¿no? No, no. Y la gente sana. Claro. Gente sana. Bailaban desde las dos de la tarde hasta las seis, seis y media o siete. Se acababa el problema. ¿Ustedes tenían su showcito de una hora por ahí? No. ¿Su rock? No. No, o sea, tocábamos todo el tiempo completo. Cinco horas ahí mismo. Pero la gente disfrutaba al máximo. ¿Y ese tiempo ya empezaban a tocar música nacional, música ecuatoriana? Una que otrita les sacábamos, porque a veces empezaron a llevarnos a un matrimonio, un bautismo, así. Y ya empezamos a sacar música nacional. Hasta que vino aquí la lógica. La juventud que venía a los bailes de nosotros, en el 79 tenían 16, 18, hasta 21 años. En el 87, 88, ellos ya tenían sus, iban casi cerca de los 30 años. Unos ya hasta casados, así. Entonces vino una nueva era, una nueva época. Que ellos ya no le bailaban mucho la música ya a rock. Ya eran de serios. Entonces ahí empezamos en el 90 a madurar e hicimos ya la música nacional. Y me aventuré porque ahí saqué Susana, olvídate de mí, llévame contigo. Pero en esa época no era muy popular también este tipo de género. Porque más en aquella época estaba de moda la rockola, ¿no? Y sacar algo bailable ecuatoriano, ¿no había muchos expositores de ese tipo de música? No había mucho. Yo recuerdo que en ese entonces, la década del 80, ya apareció Claudio Vallejo, Segundo Rosero. Pero con rockola. Sí, rockola. Juanita Borubano, en ese entonces jovencita, cantaba esas músicas rockolas. Apareció Noe Morales, había Noe Morales. Puro rockola nomás. Claro. Nosotros éramos, por ejemplo... ¿Rockeros? Por ejemplo, tocábamos mezclado. Le dábamos unos docecitos de rock, de ahí la música nacional. Y llenábamos porque íbamos a veces con Segundo Rosero o nos íbamos con Claudio Vallejo, más íbamos con él. Con él íbamos más tiempo a tocar en varios lugares aquí en Quito. Él era bien popular aquí y complementaba con nosotros. De ahí, poco a poco, como digo, de pronto ya le conocí, ya al finales del 80 le conocimos a J.Q. Vino J.Q. Vino J.Q. ya con los éxitos que tuvimos desde Susana hasta Angustia Rosa de Espina. ¿Dónde le conocí a J.Q.? Él era amigo de unos primos míos. Él era... se llevaba con unos primos y un día mi primo le trae para que ayude a cargar las cosas. Vino de utilero vino. Y un día se enfermó nuestro cantante, Pepe Méndez, se enfermó de la garganta y de ahí mi primo dice, Jimmy, dale chance a los motos, sabe cantar muy bien. Digo, bueno, venga, venga a ayudarle, le digo. Estábamos en la tacunga. Ahí entró él a cantar así. No, sí, canta bien, le digo. Ahí se quedó. Ya estaba J.Q. y el flaco también, vocalista. El flaco me acompañó desde el 79 hasta el 82. ¿Y de ahí ya se salió? Ya se retiró porque... La verdad, un buen cantante, gran voz, pero a nivel personal hay que tenerle miedo al hombre. Entonces, no, no duró mucho. De ahí me quedé con J.Q., se quedó J.Q. hasta el 94. De pronto volvió un añito el flaco Alvarado. Ya medio maduro, así en la voz, todo, pero la mente no ha cambiado todavía. Un añito nomás tú, grabamos con él el Wiking, el escritorio. Claro, el escritorio pegó durísimo. Tu retrato. También. Todos esos temitas que grabamos con él en el 94, 95. Y así es, de a poco ya se fue desgranando la música, ¿no? Pero ya iba dando más resultado la música nacional que el rock que les fue cambiando. Sí, claro, sí, claro. Porque fue un éxito, Susana. Claro, Susana. Se vendió en cantidad, se vendió... Olvídate de mí, esos temitas. Solo en disquitos de 45 revoluciones yo mandé a fabricar. Porque como los empresarios no creían todavía en esta humilde persona, yo mismo me gastaba mandando a prensar los discos y... Usted mismo se hacía el gasto. Sí, sí, claro. Pero le daba resultados y me imagino que después ya se metía en vuelta a padrinarla. Por ejemplo, yo me hice el gasto de Susana, dos discos de 45. De ahí ya vino producciones Latitud Cero, Don Humberto Maldonado, Don Jimmy, yo quiero que me haga un longplay, un volumen. Bueno, ahí hicimos contrato, me canceló, hicimos... Luego vio el éxito que hubo, vino Doña Lola Zapata, pusieron el zapata, cogió la chequera, me tiró en la mesa, dice, dígame cuánto, yo quiero un volumen que... Ahí se empezaron a interesar los empresarios. Y la chicha, la música ecuatoriana empezaba a sonar ya a nivel país también, ¿no? Claro, claro, claro. Ya contratos por Loja, Cuenca, ya no solo en Quito. Ya no, porque Doña Lola Zapata tenía todas las puertas de las radios abiertas para ella. Toda radio que nos llevaba a visitar, a hacer propaganda, se abrían y nos atendían de buena manera. Hasta Pasto, Colombia, nos iba llevando a las entrevistas. Cuenca, Río Bamba, Guayaquil también, recorrimos bastante Guayaquil. Ella tenía bastante influencia y, para qué decirais, cuando reventó y reventó más y más de lo que está. Y es cuando le proponen una gira también. Sí, prácticamente en el 97 apareció un empresario que vino de Nueva York, ha sido un quiteño que hace vivir hace mucho tiempo allá. Se interesó de la música de Rockstar y me contrató y nos fuimos en la primera gira el 6 de marzo del 97. Estuvimos allá y fue un éxito y luego nos contrató para el fin de año también, para las fiestas del PAO en Nueva York. ¿Qué tal esa experiencia en Nueva York los primeros días? ¿Asustados? La verdad que sí, porque nos contrataron dos meses seguidos. ¿Gira de dos meses? Gira de dos meses. Y ya los muchachos lloraban, por ahí se tomaban unas cervecitas y lloraban. Acordándose de... De las peladas. De las señoras, de los guaguas. Era triste verles a los pobrecitos. Yo también, claro, tenía a mi señora, a mis hijos, pero el motivo mío siempre ha sido el trabajo. Claro. ¿No ha sido nunca impedimento su problema visual en esto de la música? Hay ciertos momentos, sí, sí, no le voy a decir que todo es color de rosa. Hay ciertos momentos a veces que sí me quiere ganar la desesperación. Pero gracias a Dios tengo, bueno, sí he tenido, aunque sea en el grupo uno que ha sido muy buena gente conmigo. Y actualmente, al menos, tengo mis tres hijos trabajando conmigo. Tengo total respaldo con ellos. ¿Y nietos también, ya que están...? Ah, no, ya... Tengo doce nietos. Ya. De los cuales tres ya están empezándole a dar también a la música. Y eso me da enorme gusto. Tengo a mí... Mi nieto toca el piano, el otro los timbales, el otro el bajo. Claro, y que dice usted, por ejemplo, hemos visto que Rockstar, por ejemplo, ha sido uno de los precursores de la música nacional. Y de ahí han salido muchos grupos, ¿no? O personas que salen y se forman su grupo. ¿Cuántos aproximadamente grupos han salido de allí, de Rockstar? Porque todos consideramos que, para mí, Rockstar es como los padres de la chicha, les decimos. Yo... Más o menos alrededor de unos 13, 14 grupos se han formado. 13, 14 grupos, ¿quiénes más o menos recuerda? Nacía a grosso modo, por ejemplo, Ramiro Caballo, el que canta El Coyero de Lágrimas. Flaco Alvarado, que también se formó. Flaco Alvarado. Con el grupo Candela. Sí, Lucho Lara, el grupo Canela. El Tituania hizo el grupo... ¿Cómo se llama el grupo? Tiene él. El Star Band. Claro, Star Band, que se subdividieron en varios vueltas. Y el Star Band, que se convirtió en coneja, porque de ahí salieron como 20 Star Band. ¿Y qué tal es la relación con ellos? Aún los mantiene, porque... Por ejemplo, con Diego. Diego tenía un largo tiempo que trabajó con Diego. Sí, sí. Bueno, Diego, aparte que fue mi cuñado, mi hijado. Hubo, cuando se fue del grupo, fue de mala manera, todo, todo. Pero luego el hombre fue tan consciente, me ha venido a la casa a pedirme perdón, disculpas, todo. Y nos llevamos bien. Y siempre que nos encontramos, se porta de muy buena manera. Sí, sí. Sí nos dijo que... Comentamos alguna vez una historia con él y decía que se salió de la agrupación. Uno huambra, dice él, a veces toma malas decisiones, pero que tenía una amistad aún con usted. Sí, sí, más que todo, él se crió en mi casa. Él se crió en mi casa y yo les conozco muy bien como vinieron y a él cuando se retiraron fue muy triste el golpe porque no fueron por la derecha, ¿no? Claro. Por eso es que, bueno, todo eso pasó, pero tenemos una bonita amistad con él. Lo importante es que a veces Dios nos da el tiempo para reivindicarnos y para solucionar a veces problemas que se crean, ¿no? No, eso es cosa de varones, ¿no? Claro. Como dice don Alfonso Espinosa, dice que el varón, bien varón, es el que sabe reconocer, pedir disculpas y saber perdonar, el verdadero varón. ¿Con la mayoría que salió del grupo o con la mayoría sí tiene relación? Sí conversa, ha vuelto a conversar con la mayoría. Unos que otros, unos que otros, porque no sé qué les pasa a los muchachos. O sea, ellos al irse al polo opuesto se convierten en rivales. Cosa que no es así, ¿no? No, no, no. La música debería ser amistad. No, no. Es que, carambas, como decía por ahí, se olvidan cuando eran terneros. Ahora se olvidan de todos, ¿no? Claro. Por eso es mejor trabajar con familia, dice usted. Bueno, yo le digo, hubo familia en el grupo, pero no sirvió de nada. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Sí. Pero, ¿y ahora cómo está Rockstar? Me siento muy tranquilo, porque, repito, mi hijo toca los timbales, mi otro hijo anima, toca el güiro. Mi hija está manejando el grupo prácticamente, yo ya no manejo, maneja a mi hija Daniela. Ella también nos acompaña a todo evento, es mi chofer del grupo, todo. Entonces, tengo más tranquilidad, un buen respaldo por ese lado. Y los otros muchachos que son el complemento. Jinson, buen muchacho, alguna vez le hicimos reflexionar y todo, está bien. Hay otro joven también que, el bajo ya me está acompañando como 11 años. Otro muchacho que entró recién hace dos años, está de a poco, de a poco madurando. Madurando, porque yo he tenido, le dice, cuidado de que yo no he puesto en grupo música o hechos. Yo mismo les formo, o sea, yo mismo les enseño y se quedan conmigo. Es más fácil manejar a una persona que no tiene mucha experiencia, ¿no? Porque le va dando a usted y les va formando a, como debe ser. A veces ya vienen con malas mañas. Exacto, 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 exacto. Sí, si ha habido, cuando yo he tenido alguna urgencia, he llamado a alguno que sepa y ya vienen con sus mañas. Que a veces no encajan, ¿no? No, 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 no encajan. En cambio los muchachitos, cuando vienen así, por lo menos como es el pollo, ¿no? No, hasta que se les críen las alas y se vayan volando, pero ahí están. Muchos han tomado la decisión de salir e ir formando sus grupos, ¿no? Por eso usted dice que alrededor de los que ha hecho cuenta, ustedes están como 13 agrupaciones que salieron a raíz de... De lo que se han ido, claro. De lo que han aprendido, ¿no? Sí, así es. Pero es una buena escuela, entonces ahora es como una institución lo que está. Sí, porque yo en mi mente tengo, así como tengo tanta música grabada en mi mente, tengo la vida de ellos, ¿no? Como vino Flaco Alvarado, por ejemplo. ¿Cómo vino? Era utilero. Era un muchachito vago, así, del barrio de San José de Monjas. Un vaguito, ¿no? Pero al llevarle como utilero en el grupo Z, ahí andaba el de utilero, así, cargaba las cosas y así. Y de pronto, vea, apareció un buen elemento de la voz. Fue él. Y eso digo, a él se le inculcó y bueno, gracias a la música, él llegó a tantos lugares, a otros países, a los Estados Unidos, ahorita vive en Valencia, España, todo, gracias a la música, ¿no? Sigue conversando con él o ya, ¿no? Sí, hace dos días me llamó a saludar y estábamos conversando con él. Sí saben llamar por Navidad o fin de año, siempre se acuerda de mí el muchachito. Había alguien que decía usted, yo le veía por ahí, que decía que había sido incluso albañil alguien y usted les iba formando, creo que era Jota, Jota Kun. Sí, Jota Kun, sí, él fue albañil. Y no, con esto no quiero tratar de, tal vez, apocarle o ofenderle, no, no, no. Albañil es una carrera muy honrosa, es un trabajo. Es una profesión digna, siempre decimos, ¿no? Mi padre también fue un gran albañil, no, 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 todo es... La profesión dignifica al hombre. Así es, así es, así es. Lo importante es que a él le gustó la música y se fue a él también la música y recién tuvimos un reconocimiento en la sala de sesiones de los diputados el año pasado. Nos invitaron a condecorarnos ahí y justo le han invitado a Jota Kun también y me condecoraron, luego regresé a mi puesto ahí en el asiento, ahí en la cámara. Le condecoraron a él y vine y me pone en mis manos el trofeo de él. Dice, yo por usted tengo esto, yo no sabía nada de la música. Usted me metió en esto, le agradezco de todo corazón porque por usted tengo esto, me dejó la boca callada y me dio un sentimiento, digo, hay gente que sí sabe reconocer, si no es tarde o algún día sabe reconocer quién fue y quién es ahora. Y además de eso, le prometo que a mí nunca me gusta ofenderle a nadie. Nunca, yo antes de hacerlo cualquier cosa, lo pienso bien, no, no. Yo le pido a Dios que siempre me controle en ese sentido, a nadie le perjudico. Si en buena hora yo les he enseñado a hacer música, muy bien, muy bien, muy bien. Y me da gusto porque entre varios artistas que salieron de Rockstar veo que están muy cómodos, van de gira, hasta tienen carrito. Hay un cantante que no le quiero nombrar el nombre, que se portó muy mal conmigo. Él no conocía a Quito, no conocía a Quito. Le llevé hasta Londres, estuvo en los Estados Unidos, en Italia, estuvo en Bélgica, en España, Colombia. Y él no conocía el celular cuando vino a Quito. No conocía el celular. Ahora sé que tiene hasta carro, tiene casa, tiene todo. Bien, digo, bien, de lo poco o lo que yo sepa de mis conocimientos le haya servido a él en buena hora, para él, su familia, todo, todo, todo. Pero ya le digo, a veces el ser humano es así, el ser humano es así. Lo importante es de que continuemos, tanto ellos continúen por su lado. Yo, por mi lado, al menos, no hago bulla, pero calladito y llego lejos. Eso todavía los años pasan, ¿no? Y uno va entendiendo de que lo mejor es estar tranquilo, lo mejor es hacer lo que a uno le guste y estar en paz. Creo que eso es lo principal, ¿no? Sí, sí. Estar en paz con uno mismo. Sí, sí. Claro. Por eso le digo, yo siempre le pido a Dios que me dé más fuerza la salud. Y trabajito. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo usted llega a tener más éxitos? Un disco que graba, la gente le acoge. Que ya a los años uno se va sacando una canción, se le va aprobando al público, al público. Y si no le gusta de una manera, yo le hago de otra manera la canción. Pero le hago que prácticamente la gente acoja cada uno de los temas que yo hago. Siempre decimos nosotros que los reconocimientos, a veces uno no trabaja por un reconocimiento. Pero es bonito que la gente valore el trabajo de uno. Es bonito que la gente le den su reconocimiento, ¿no? Y vemos que usted tiene una cantidad de premios, tiene muchos premios la agrupación y en sí usted. Gracias, gracias a todo ese lindo público. Me han reconocido por todo lado. Y más feliz me siento cuando yo voy, por ejemplo, a todas mis presentaciones. Me bajo de la furgoneta. Hay una lluvia de fotos con niños, niñas, señores, señores. El señor de Terno, tanto como el señor de Poncho. Con todo el mundo me toman las fotos. Es para mí suficiente, un trofeo enorme. Cuando voy a Colombia, carambas, yo de la furgoneta no pongo un pie en el suelo. Me llevan en el aire hasta el escenario y del escenario de la furgoneta. Porque la verdad es, me protegen bastante la policía, me consideran muchísimo. Hay muchas fotos que me toman, todo. Es muy lindo. Para mí eso es un premio mayor prácticamente. ¿Cuál cree usted que es el premio más importante que le han dado? Aparte del reconocimiento del público y el hecho de que le estimen bastante. Pero siempre esas condecoraciones en Estados Unidos, a veces acá mismo en Ecuador. ¿Cuál cree usted que es el más importante? Pienso que el mejor premio es estar con mis hijos, mis nietos, mi señora. Que Dios me da mi salud y mi trabajo a diario que estoy con eso. Para mí eso es completo. Lo segundo que a veces tengo mis reconocimientos, bueno, son complementos que yo le agradezco a Dios de lo que hace por mí. Usted dice que tiene una linda historia también con una de las canciones de Rosa de Espinas. ¿Nos puede contar esa anécdota de Rosa de Espinas? Es un temita que empezamos a tocar con un tío, con el acordeón, allá por la época del 68 más. Ya. 68, 69. Ahí tocábamos en los compromisos todos. Pero donde tocábamos Rosa de Espinas era, carambas, éxito era. Yo tocaba por la noche, siquiera unas 10, 12 veces esa canción. Y de pronto, vea, y le llegué a grabar en el 71. Prácticamente, no estoy mal, en el 91 le volví a grabar, le grabé esa canción. A los 20 años, 22 años. De tocarla. De haber tocado y tocado ese disco. Y yo le grabé. Y es letra y música de un gran compositor, don Rafael Carpio, de Cuenca. Cuencano. El señor que grabó el Chola Cuencana. El creador de Chola Cuencana. Un gran compositor, es de él esa canción. Pero nadie le tomaba bola. Yo le cogí y seguíamos haciendo bailar en Quito con esa música. Y cuando le grabé, caramba, doña Lola se sacó la lotería. Le vendió a ella. O sea, ella me pagó para que le grabe un LP en ese entonces. Y usted le puso ahí esa canción. Sí, ahí le puse. Y cuando usted vende la producción a otra persona, pasa a ser 100% la producción de ellos. Sí, de ellos. A uno le pagan lo que se le grabó y ya. A veces pega, a veces no pega, depende, ¿no? Ya depende de la promoción también que haga en ellos. Claro. Y cuando uno se pone la creación, le pagan las regalías. Entonces, que va a parar en SAIS. Pero hasta ahora sí sigue con las regalías. Sí, sí. Sí, sí. Sí sigo recibiendo año. Cada fin de año recibo las regalías. Y no solo de ese éxito, muchos éxitos más, ¿no? Sí, sí. Sí ha habido. Porque tengo alrededor de unas 83 canciones creaciones mías. Y ahora sigue escribiendo usted o ya, ¿no? No, sí, sí. Actualmente tengo... Tengo mi producción número 37. Casi lo más son creaciones mías. Aún sigue creando. Sí. ¿Cómo usted prepara un tema? ¿Cuál es esa forma de proceder? ¿Primero la letra o primero la parte musical? La parte musical. Yo tengo siempre la costumbre de... Su proceso ya. Sí. Claro, cada persona tiene un proceso, ¿no? Cada persona, qué sé yo, dice, a ver, no, yo quiero escribir algo, me voy al río, otros yo, no sé, quiero viajar y ahí me inspiro. ¿Cómo ustedes se inspiran? Bueno, yo voy a, por ejemplo, a mi cuarto. Al estudio. Ahí tengo mi guitarra, el acordeón o el piano. Entonces, por ahí, si me animo, cojo la guitarra. Y así, 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 me sale una letra, así que ya le voy escribiéndole, grabándole, grabándole, saco una música. O si estoy en el piano, me sale por ahí un estribillo, una pequeña canción, y de ahí ya voy aumentando hasta que salga la canción. Y una vez que ya tiene todo, a armar con el grupo. Claro. Ya se les da a los muchachos la letra y enseguida ya que ensayen y ya le estudio de grabación para sacarlo. Ahora, ¿es más fácil o más difícil que antes? Sí, es más fácil, es más fácil. Sí, actualmente, por ejemplo, yo, este CD que está en sus manos, que acabo de entregarle. Claro. Prácticamente, solamente le llevé al cantante que cante. Ahí todito hacemos entre el sonidista y yo. Ponemos los pianos, timbales, el bajo, todo pone. Es más fácil. Antes, en cambio, teníamos que callar todos y grabar de una sola. ¿Cara meterlos a todos en la cabina? Falle uno, vuelve de nuevo, era. Claro, más con la cinta, la época de la cinta. Sí, sí, esas cintas como correas eran antes. Claro. Y ahora ya más. Ahora ya, más fácil. Usted puede grabar hasta en la computadora. Se va dando modos para sacar o completar un tema. Listo, muchísimas gracias, don Jaime. Realmente lindas esas historias que nos cuenta usted. Y esperemos tener próximamente la oportunidad de seguir conversando. Que usted es un mundo lleno de anécdotas, tantas historias que contarnos. Gracias, gracias. Sí, la verdad, algún momento habrá para hacer el segundo round. Para seguirles comentando muchas cosas que todavía Dios nos da la oportunidad de seguirlo haciendo. En todas las redes, le busca como Rockstar, ¿no? Sí. En todas las redes sociales y por supuesto ahí es para eventos y todo lo que se necesita. Sí, así es. Ahí está con el número que atiende mi señorita hija y ella se encarga de eso. Listo. Muchísimas gracias, don Jaime. Hasta un próximo programa. A usted, muy agradecido por todo esto. Y también a la audiencia que va a estar pendiente de lo que hemos comentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos presentado el podcast de Maury Garnica.